Obras musicales Bien, en el tema de hoy vamos a presentar los intervalos. Todo tipo de ellos en cuanto a su clasificación y su calificación. En cuanto a la clasificación, siempre va a depender del número de notas que existen, como ya vimos en el primer video, o de los primeros videos, que nomás tenemos 7 notas. De ahí hacia adelante se vuelven a repetir los nombres de las notas y se generan otros intervalos derivados de los principales. Para comenzar, primero, en la división de la izquierda, los intervalos por su clasificación, los cuales se van a referir considerando el número de grados o número de notas que hay de una nota o de un sonido al otro, siempre desde el punto de vista melódico en este caso, o principalmente desde el punto de vista melódico, como es en el caso de ahora. Bien, puede haber intervalo de primero, segundo, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. La octava hace referencia a la repetición del primer sonido. Por ejemplo, si perdimos de un do, sabemos que nuestro último sonido va a ser si, pero como se mencionó en las escalas, se vuelve a comenzar el do, entonces el intervalo último simple va a ser el de octava, cuando va desde el do al otro do más agudo o más grave, pero siempre partiendo o teniendo como referencia un primer sonido. Bien, el intervalo de primera o unísono va a ser nada más cualquier sonido tomado como punto de referencia y único como límite, por ejemplo, do, re, mi, cualquiera de los sonidos existentes. Intervalo de segunda es aquel que tomas como punto de referencia de nuevo como do, otro grado arriba o abajo. Do, re o do, si va a ser un intervalo de segunda, pero si vamos hacia arriba o a la derecha de la escala o del registro de los sonidos, vamos a decir que es ascendente o descendente, según como partamos de nuestro sonido base. Intervalo de tercera, aquel que contiene tres grados. Do, re, mi sería nuestro intervalo de tercera. Cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, siempre tomando un sonido cualquiera como referencia. Aquí no decimos qué tipo de intervalo es, lo vemos de una forma genérica, nada más por su clasificación. La calificación nos va a decir si este intervalo, a partir de nosotros que elijamos, va a ser disminuido, menor, mayor, aumentado o justo, según la cantidad de tonos y semitonos que contenga esa relación de un sonido a otro de nuestra escala. Principalmente tomando claro como referencia la tonalidad. Aquí, antes de pasar a la clasificación, estos los consideramos como los intervalos simples, porque tienen como límite la octava. Los intervalos compuestos van a ser aquellos que sobrepasen la octava, pero hacen referencia al mismo sonido. Por ejemplo, nosotros tenemos siete sonidos. Para darnos cuenta de qué intervalo compuesto hace referencia a uno simple, nomás hay que sumar o restarle el número siete, debido a que son los únicos sonidos que tenemos. Tenemos un ejemplo de un intervalo de décima. Es un intervalo compuesto porque ya pasó la octava. Para hacerlo, simplificarlo, este intervalo vamos a restarle siete, los siete sonidos que tenemos. Entonces, nos va a resultar un intervalo de tercera. Para simplificar nada más. Esa tercera, si tomamos como punto de partida el do, un punto de partida el do va a ser una tercera ascendente con mi, siendo un intervalo simple. Va a sonar nada más un sonido muy cercano o bastante disponible. Por ejemplo, si escuchamos la diferencia de un sonido o este intervalo simple con el compuesto, tomando como punto de referencia al do, a mi, es el intervalo simple de tercera. Pero si hacemos el intervalo compuesto, fueron las mismas notas, pero el intervalo tomado ya como compuesto, o sea, sobrepasó la octava. Fue un sonido central, y al sobrepasar la octava fue un sonido bastante agudo. Esa es la diferencia que hace de un intervalo simple a uno compuesto. Aplicado en la forma teórica, y en la forma práctica, auditiva. Bien, pues ahora sí pasamos a su clasificación, perdón, su calificación. No todos los intervalos pueden ser justos, ni todos pueden ser mayores. Todo esto va a depender siempre de sus armónicos, como esto ya se explicó en otro video, que igual dejaremos en la descripción, que hablamos acerca de los armónicos. intervalos justos. Vamos a tener nada más de primera, cuarta, quinta, y octava. Estos justos no pueden ser ni mayores ni menores, debido a la pureza que tienen, o exactitud que tienen en su relación, de armónicos que se desprenden de ellos, o la relación de tonos y semitonos. Por ejemplo, un intervalo de quinta justa nos va a contener tres tonos y medio. y un intervalo de cuarta justa y un tono menos al de quinta. este es el unísono, no cuenta con relación. El de octava contiene todos los intervalos dentro de una escala, que son que son los seis tonos. bien, ahora, ¿qué sucede cuando un intervalo justo lo queremos hacer disminuido o aumentado? Esto solo va a ser posible a través de su relación con la alteración del sonido. para hacer un sonido disminuido a partir de un ajusto, lo vamos a tener que hacer a través de un bemol o a través de un B cuadro. Y va a ser menos medio tono. siempre para hacerlo. Por ejemplo, si tenemos un intervalo justo de quinta y queremos hacer disminuido, vamos a bajar medio tono. Si partimos de un do y sol natural era el intervalo justo, al hacerlo disminuido el segundo sonido es el que se va a alterar descendentemente, en este caso, con el bemol. y se hará de do a sol bemol. Este es un intervalo melódico disminuido. Y ahora, si lo queremos hacer aumentado partiendo de este mismo intervalo de quinta costa do a sol natural. Ahora, el sol lo vamos a tener que aumentar para hacerlo aumentado. Igualmente, medio tono. y sonaría así de do a sol sostenido. Esa es la distinta relación. Escuchamos los tres seguidos. Primero, siempre el intervalo va a ser de quinta. Vamos a partir primero de justo, después disminuido, después justo otra vez, y al final aumentado y volvemos a justo. Y esa misma relación va a aplicar a todos los demás intervalos. Ahora, pasamos a los que son o pueden ser mayor y menor. Que serían prácticamente el resto de los intervalos que tenemos acá. Va a ser el intervalo de segunda, tercera, sexta, séptima. Los iniciamos en este caso de una forma teórica, todos en mayor para su explicación. Pero el hecho de que este intervalo de segunda, tercera, sexta, séptima sea mayor o menor o cualquiera de los restantes va a depender mucho de su naturaleza tonal o de su modo. Por ejemplo, un intervalo de segunda mayor en los mismos grados va a ser distinto o no va a ser siempre de esta calificación si se usa una escala menor o derivada de una menor u otra mayor distinta. Por ejemplo, en una escala de do mayor primero y segundo grado do y re ahí sí considera que la segunda sea mayor por su contenido en tonos. En este caso sería un tono y una segunda mayor. En la tercera mayor serían dos tonos y continuando de esa forma tenemos en la sexta mayor cuatro tonos y medio y en la séptima si la queremos hacer mayor va a ser cinco tonos medio y lo que va a proceder a partir de este punto va a ser exactamente igual a la calificación que ya observamos anteriormente. Si queremos que nuestro intervalo mayor sea aumentado siempre a cada uno vamos a aumentar medio tono y si queremos que nuestro intervalo mayor sea menor vamos a disminuir medio tono y si ya estamos en el intervalo menor y ese menor lo queremos hacer aún disminuido vamos a volver a disminuir medio tono y un ejemplo práctico vamos a hacerlo a partir de nuestro intervalo de tercera de sexta para que pueda abarcar todas las distintas formas intervalo de sexta mayor tomando de nuevo como referencia el do una sexta ascendente que sería en este caso la esa sería nuestra sexta mayor de nuevo si lo queremos hacer aumentado nuestro segundo sonido siempre va a ser el que se va a alterar no el que es punto de referencia o punto de partida el la si lo queremos aumentar medio tono la alteración que aumenta medio tono es el sostenido entonces vamos a hacer de do a la sostenido de nuevo recordamos como era mayor esa diferencia de medio tono de una forma melódica ahora si queremos partir de este intervalo de sexta mayor hacerlo menor y después hacerlo disminuido vamos a ir bajando de medio tono cada uno iniciamos sexta mayor el la ahora va a ser bemol para hacerlo medio tono abajo y que sea nuestra sexta menor ahí se sintió ya la sexta menor hacemos mayor ahora menor y si ya estamos en esta sexta menor y la queremos hacer sexta disminuida y como lo vamos a nombrar va a ser de do a la doble bemol que sería en este caso doble bemol no nada más aquí un sostenido siempre y cuando nuestros sonidos sean naturales aún nos queda otro paso más pero eso ya nomás lo haríamos de forma más bien directa tanto para los intervalos justos como mayores o menores también podemos tener doble aumentado o doble disminuido doble aumentado o doble disminuido y aquí por último si queremos hacer de un intervalo mayor directamente disminuido un intervalo menor directamente aumentado se va a hacer la suma de ellos entonces de uno mayor a uno disminuido va a resultar que va a ser menos un tono y viceversa si queremos hacer de uno menor aumentado va a ser más un tono siempre se va a ir sumando no es terrible que tengamos que ir primero de uno mayor a uno menor o de uno menor a uno mayor podemos saltar desde uno disminuido hasta un aumentado si así se necesite o se justifique armónicamente que en otro video un poco más adelante se va a hacer la explicación poco a poco hasta aquí fue la explicación de intervalos melódicos simples y compuestos en su clasificación y en su calificación disminuidos justos aumentados mayores o menores eso es todo suscríbete aplausos 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 aplausos